Muy buenas ideas a nivel general de cómo ha sido su proceso, cómo se ha sentido y, pues, bueno, tenemos una vez a Diana Morales para poder empezar de una vez. ¿Listo? Bueno, Diana, si estás por ahí, bueno, si puedes prender la cámara. Súper. Y si quieres habilitar el micrófono, bueno, pues, también, ¿no? Ya estamos. Hola, César. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento de ver los resultados. Bien. Realmente, los resultados son los que hablan de uno. Entonces, estoy muy contenta por eso. Muy bien. Muchísimas gracias. También estoy muy, muy contenta por esa oferta. Muy bien, muy bien. Bueno, nada. En esta hora nos vamos a enfocar. Bueno, Diana también nos brindó parte de su tiempo. También agradecido con ella también por darnos parte del tiempo. Hace unos momentos, unos, diría, unos meses, dos meses, estuvo aquí con nosotros. Presentando su caso. Ella pasó su examen de enfermería. Ya lo tiene listo. Y hoy nos vamos a enfocar en la oferta laboral. Pero, pues, sin antes darle el espacio a Diana para que se presente. Pues, pues, nada. Tu nombre inicialmente. Ya lo sabemos. Pero, ¿de dónde eres? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Y qué haces hoy en día a nivel de enfermería? Bueno, mi nombre es Diana Morales. Enfermera ya profesional hace cinco años. Presenté el examen de enfermería Lencles en Nueva York. La primera vez lo perdí. La segunda vez lo pasé. Gracias a Dios. Yo viví en Estados Unidos por dos años. Ya me devolví para Colombia para continuar con el proceso y hacer todas las cosas de manera legal y muy bien. Actualmente estoy trabajando en una unidad de cuidado intensivo acá en Colombia. Yo soy de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Orgullosamente upetecista. Qué bacanería. Oye, gracias. Dónde está la energía. Listo. Bueno, miremos datos exactos. ¿Cuándo iniciaste tu proceso con nosotros? Cuando decidí tomar la decisión fue en octubre del 2021. En 2021. Entonces muchos dirán, ¡Uy, no! Mucho tiempo. Sí, por allá. ¡Ay, Dios mío! El tiempo pasó. Pero ya estamos bien. Ahora, ¿cuándo presentaste tu primer ENCLES? La aprobación académica. Envié todos los documentos en marzo del 2022 y la aprobación por parte de Nueva York lo obtuve en octubre del 2022. Y ahí dije, tengo que estar más juiciosa con el ENCLES. Entonces mi primer ENCLES lo presenté en enero del 2023 y ya no lo pasé. Entonces lo volví a estudiar. O sea, yo seguía sin parar. Sin parar, seguí estudiando y lo presenté en marzo del 2023 y pues lo pasé. Gracias a Dios. Sí, bueno, ya lo pasaste. O sea, hoy en día ya tienes licencia y ya pues tienes tu ENCLES PASS. Ahorítica, digamos, estás en esa fase del examen de inglés y presentándote a nivel laboral, ¿cierto? Sí. Sí. El TOEFL que me ha dado muy duro. Ese TOEFL, la verdad, pues lo presenté también hace poco. El puntaje, el overall, necesito 81. Me saqué 65. Entonces acá estoy estudiando, seguir en la lucha para volverlo a presentar, a ver si puedo de verdad terminar mi visa screen, porque ya tengo casi todo. Solo me falta el examen de inglés. Entiendo bien. ¿Por qué te inclinaste por TOEFL? Y digamos, Daniel se inclinó por PTI a nivel estratégico, pero ¿por qué te inclinaste por TOEFL? Si nos puedes comentar. Porque yo siempre he sido una mujer de retos. Y me encantan los retos. Y yo dije, no me puede quedar grande en examen. Para mí pasar el ENCLES me dio una confianza en mí misma súper grande porque pasar el ENCLES es algo, es otro nivel. Yo digo, si pude pasar el ENCLES, yo sé que puedo pasar cualquier cosa. Entonces, por eso estoy estudiando para el TOEFL y yo sé que también lo voy a pasar. Yo confío en mí. Estoy estudiando muy, muy fuerte para ver si lo puedo pasar. Y porque TOEFL es un examen que es válido en todos los estados de Estados Unidos y es válido en muchas partes del mundo. Muy bien, muy bien. Nos comentabas también que habías hecho visa de... ¿Hiciste visa de intercambio también en Estados Unidos? Sí. Una visa J1. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Nutre el proceso? Sí, porque me ayudó muchísimo con el inglés. Muchísimo, muchísimo. El hecho de convivir con nativos y hablar todo el tiempo en inglés me ayudó a subir demasiado mi nivel, mis habilidades que tengo ahorita para defenderme en inglés y conocer mucha gente, conocer muchos amigos de muchas partes y seguir practicando el inglés. Ok, listo. Bueno, y bueno, le fue que le vamos a dar a esta sesión contigo y ya más allá de Enklex, que ya lo habíamos hablado, igual eso está acá en el canal. Es, ¿cómo hiciste para obtener la oferta laboral que tienes hoy desde ceros? Imagínate que soy un colega tuyo, yo te digo, mira, Diana, digamos, soy Daniel, sí, soy Daniel, por ejemplo. Ni todavía no he firmado oferta. Se digo, mira, Diana, yo la verdad ya, pues, pasé mi Enklex, sí, pasé mi examen de inglés, pero no he firmado oferta con nadie y estoy tratando de buscar una buena oferta que me puede llegar a aconsejar como para empezar a mirar cómo planteo mi ejercicio y cuántas puertas voy a tocar o me firmo con la primera. Si nos puedes dar un bebé de abordaje y vamos con preguntas ya desde ahí. Bueno, pues, lo primero es hacer muy bien tu hoja de vida. Mi hoja de vida yo la mandé editar. Un amigo, de una amiga que vive allá en Estados Unidos me colaboró editando la hoja de vida para que quedara muy bien en inglés, muy bien redactada y dijera toda la experiencia que yo tenía. Entonces, empezar con la hoja de vida es lo primero. Segundo, mi manejador de caso es Alex y le envié mi hoja de vida para que la enviara Worldwide y él tuviera en cuenta como la compañía con la que tú estás y me tuvieran en cuenta mi hoja de vida y empezar con las ofertas laborales. Sin embargo, las ofertas que empezaron a enviarme como nosotros tenemos meetings o webinars este día, este día para estos hospitales. Ninguno me convencía, no me llamaba la atención y tampoco como que estaba a esa disposición. Al principio no sentí mucha reciprocidad de parte de Worldwide de que estuviera pendiente un poquito de mi caso y que me respondieran a los correos y yo era ay Dios, tengo que ser paciente porque yo quería pues tener ya la oferta laboral y pues yo más que todo estaba buscando Nueva York. Entonces también ese fue un gran problema porque yo estoy enamorada del estado de Nueva York y yo les dije a ellos que quería Nueva York y ellos no tenían ninguna en Nueva York. Más que todo tienen ese en Florida y tienen muchas en toda esa parte de ese lado, pero no para Nueva York. Entonces ahí fue donde le hablé a César y le dije, César, no sé qué hacer, estoy desesperada, yo quiero estar en Nueva York. Y César me envió muchísimos links, me dijo ponte a aplicar y no desfallezcas. Entonces empecé a aplicar a muchísimas compañías, a muchísimos links que él me envió y empecé y tuve bastantes entrevistas y tres de las entrevistas que tuve para aplicar a Nueva York me aceptaron, pero era para ser enfermera en un nursing home. Y pues la verdad yo soy enfermera intensivista, yo amo la unidad de cuidado intensivo y no descategorizo las enfermeras que trabajan en los nursing home, pero no es mi estilo. Y les dije a esas tres compañías, no, la verdad, así quiera Nueva York y porque tengo amistades allá, no voy a aceptar esas ofertas porque no es lo que yo quiero. Entonces le dije a esas tres personas que no. Seguí buscando, luego me contactó otra empresa por INDEP y ellos ya me ofrecían para ser enfermera de ICU, pero no me ofrecían en Nueva York, me ofrecían en Georgia, en New Mexico, en Utah y en Washington State. Entonces ellos estaban viendo mis papeles y me dijeron, bueno, nos gustaste y hace poquito, como hace tres días, me dijeron, queremos hacerte una oferta con nosotros porque en el proceso que queremos llevarte es con visa H3, es la que, es la visa HB3. HB3. Sí, esa visa, la que es solo tres años. Entonces, siempre yo he estado como, César, ayúdame, aconsejame y lo mismo con Alex. H1B. H1B, sí, es la visa H1B. Y yo le dije como, César, aconsejame y lo mismo le dije a Alex. Y César en ese momento me dijo, yo te recomiendo que te vayas por la visa EBM. E, E3, se me olvida. Exactamente, EB3, correctamente. EB3, EB3. Entonces él me dijo que me fuera por esa visa, que tratara de buscar mejor ofertas por esa visa. Entonces yo le dije, bueno, entonces por INDEP yo todavía no les he dado respuesta a ellos y yo seguí buscándome, contactó otra compañía y ellos me ofrecían la visa EB3, pero era por horas, era solamente por horas. Y yo dije, y también me ofrecían en la UCI. Dije, yo sé que voy en el camino correcto, yo sé, pero me voy a dar tiempos, voy a seguir esperando. Entonces en ese momento yo dije, tomé una decisión y yo dije, me voy a abrir a más posibilidades. Yo no me voy a quedar solo con Nueva York porque yo sé que hay un mundo entero por conocer y me voy a abrir a más posibilidades, por lo menos cerquita a Nueva York. Entonces en ese momento Kelsey es con la que he estado, es mi manejadora de caso de Worldwide y ella me dijo, bueno Diana, hay una entrevista acá con un hospital de Pensilvania y hay una entrevista con un hospital de North Carolina en agosto, en los últimos de agosto. Entonces la de Pensilvania, ella me dijo, si alguien no aparece porque ya estaba todo ocupado, todo ocupado y me dijo que las siguientes eran hasta septiembre finales, octubre finales. Y yo dije, no, yo quiero tratar de, si se pueden las entrevistas, lo más pronto posible. Entonces me dijo, si nadie aparece para la entrevista en Pensilvania, te llamamos a ti. Entonces yo dije, bueno, pues la verdad, eso que las cosas de Dios, porque yo dije, yo no creo que me llame. O sea, yo pensaba, yo dije, yo creo que todo el mundo se va a presentar a las entrevistas y no creo que me llamen como segunda opción ahí. Cuando en un momento me escribieron por Skype y me escribieron, Diana, estás ahí, te vamos a hacer la entrevista, alguien no se presentó hoy y queremos entrevistarte. Y yo, de verdad, pues yo no estaba en la casa, entonces rápido me tocó coger un bus, corra y les dije, me pueden dar 15 minutos, por favor. Llego a la casa supremamente rápido y llegué a la casa y pues me preparé, me hicieron la entrevista y yo pensé que no había pasado porque pues la señora que me hizo la entrevista fue muy seria conmigo y yo trataba de hacerla reír porque lo más importante que dicen trata en la entrevista de siempre es sonreír. Yo trataba de hacerle chistes, aunque sea. Y yo sentía por un momento que ella me estaba hablando más en chino que en inglés. Y entonces yo decía, por favor, me puedes repetir. Pero bueno, yo creo que la entrevista se desarrolló bien. Después, a las dos horas, me llegó un correo diciéndome felicitaciones por tu entrevista. El hospital de Pensilvania te quiere hacer una oferta. Entonces yo dije, no, no lo creo. Pensé que no me iba a ir bien porque fue de afán, porque no entendí mucho, porque ya estaba toda seria. Y entonces yo dije, bueno, vamos a esperar. Al día siguiente me llegó la oferta y yo dije, es todo lo que yo quería porque es en ICU y es en la unidad coronaria. A mí me gusta mucho lo del corazón. Y yo estaba buscando también que fuera muy bueno el pago por hora. Y cuando me ofrecieron el pago por hora a mí me pareció increíble porque todos los anteriores el pago era muy bajito. Todo lo que me ofrecían era muy bajito. Y este, para estar iniciando, me pareció genial. En ese momento yo le envié la oferta a César. Y César me dijo, si yo fuera tú, ya lo aceptó. Él me dijo, piénsalo bien, piénsalo bien. Y si soy tú, aceptaría esa oferta porque es muy buena. Y él me dijo que era una de las mejores que había tenido. Entonces, después, a los tres días, no, a los cinco días, yo dije, yo quiero esperarme y no quiero tomar una decisión apresurada porque tenía la entrevista con el hospital de Carolina del Norte. Entonces, yo dije, voy a esperar a ver cómo me va. Y tuve la entrevista con el hospital de Carolina del Norte. Y fue muy agradable la enfermera que me entrevistó. Era una enfermera de urgencias. Con ella sí reí. Y con ella, o sea, fue también muy chévere. Esa entrevista, sin embargo, y también a las dos horas de que terminamos la entrevista, me llegó un correo diciéndome, felicitaciones, Diana, al hospital de Carolina del Norte te quiero hacer una propuesta. Y dije, Dios mío, gracias, gracias. O sea, yo todo le doy gracias a Dios porque sin él nada. Y le dije, ya tengo dos acá propuestas y tengo que tomar una decisión. Y bueno, también tenía la... es que yo la verdad siento que fui muy bendecida y porque no paré de luchar porque tenía las otras dos propuestas con INDEP que me habían ofrecido también y la otra con Medical Stuff, creo que era, que también me habían ofrecido con la visa EB3, pero por horas. entonces ya la visa con Worldwide es la visa de lograr la Green Card y después aplicar para la ciudadanía, que esa fue la que César me recomendó con Worldwide. Entonces ya después tuve esas dos opciones de Carolina del Norte que eran mis tops porque pues las otras yo dije, yo sé que son buenas, pero yo estoy buscando algo mejor y quiero quedarme allá. No quiero que tres años de contrato y ya después a buscar otro sponsor o algo así, no. Entonces yo dije, Carolina del Norte, Pensilvania y empecé a mirar y empecé a leer y estuve leyendo y pues la verdad Pensilvania queda cerca nueva ya. Y Pensilvania, Pensilvania fue la mejor oferta porque el salario fue mucho mejor por hora y fue en una unidad, en la unidad coronaria donde yo quiero estar, en la UCI, la unidad coronaria. ¿Cuántas? Bueno, preguntas ahora sí, boom, después del contexto, buenísimo, gracias por el contexto porque con eso entendemos todas las preguntas. Primera pregunta, ¿Cuántas puertas tocaste para encontrar la oferta que te gustó? Ya. Ay, Dios mío, muchas, muchas porque tú estabas detrás de mí y yo diciéndote qué voy a hacer, ¿sabes? y tomar decisiones porque yo solo estaba cerrada en Nueva York y como yo veía que ya Nueva York las ofertas que me ofrecían eran para nursing home, yo dije, no, yo tengo que abrirme a más posibilidades, entonces tomé la decisión de abrirme a otros estados y ahí pues ya empezaron a llegar, a llegar más ofertas. Ahora, cuando tú, digamos, buscas una oferta laboral, bien, ¿cuáles son los tres, cinco criterios que más te mueven? Puede ser ubicación, salario, beneficios, ¿qué es lo que más te mueve a ti o qué es lo que más tú ves en una oferta? Yo creo que primero el salario, el salario, antes que el salario, lo primero que yo vi era si me gustaba, si eran algo que yo realmente quería porque pues los nursing home me podían ofrecer buen salario pero no me gustaba, entonces yo dije, no, eso no me gusta y a mí me gusta ICU, me gusta la UCI, entonces fue lo primero que yo vi, si me ofrecían ICU, yo decía, bueno, la voy a mirar, si no, yo ya de una la descartaba, entonces, primero eso que me gustara, segundo pues el salario, tercero la ubicación y también algo que me enfoqué en buscar en Pensilvania y en Carolina del Norte fue que a mí me gusta mucho hacer hikings, me gusta mucho la naturaleza, entonces me puse a buscar lagos, me puse a buscar lugares para hacer hikings y encontré que en Pensilvania hay muchos lugares muy bonitos donde se puede hacer hikings, donde se puede hacer fishing, pescar, entonces, por eso también, por la ubicación, aunque yo soy más de clima caliente, me encanta el clima caliente y Pensilvania es frío, pero yo dije, bueno, unas buenas chaquetas, pero es algo que es una gran oportunidad porque la UCI, no cualquiera le ofrece una oferta en una unidad de cuidado intensivo y coronario. Muy bien, eso a nivel, digamos, de oferta y, bueno, lo que uno busca casi siempre cuando, pues, uno básicamente está buscando oferta laboral y no quedarse con la primera, eso fue, digamos, una de las cosas que, pues, siempre comentamos, o sea, siempre es bueno esperar, bien, darse uno el tiempo, vale, eso es muy importante hacer. Ahora, ¿qué nos puedes decir a nivel, digamos, ya de preparación a nivel de entrevista, cómo se plantea uno, cómo se prepara uno para una entrevista laboral, cómo te preparaste tú? Acá tengo un ojito de lo que es importante, de lo que, qué les iba a preguntar, porque Worldwide da como unas recomendaciones, trata de no preguntar por el salario, trata de no preguntar por vacaciones, trata de no preguntar por eso, sino más bien preguntar cómo será el proceso de orientación, cuántas camas hay en la unidad, cuántas es de nurse patient race, cuántas pacientes hay por enfermera, qué oportunidades de crecimiento hay, entonces, eso fue lo que yo también dije, como yo voy a tener oportunidades de crecimiento, grow opportunities, qué otros cursos yo iba a desarrollar, que me gustaba mucho la investigación y les pregunté que qué les gustaba acerca del lugar donde ellos vivían, qué les gustaba acerca de ese lugar, qué es lo que más amaban de estar en ese hospital, entonces, esas fueron como mis preguntas y expliqué, yo creo que en el momento un plus para mí fue que yo traté de decir, de hablar de todas mis habilidades como enfermera, y de hablar de que yo, yo no era una simple enfermera, de que lo mío era más un contacto directo que tenía el paciente muchas veces con la familia o con el médico, pero que también era el apoyo y el soporte durante los tiempos difíciles, donde él podía llorar, donde él podía hablar, donde él podía decirme lo que sentía, porque así lo hice y porque así lo viví durante la pandemia, entonces, traté de hablar mucho de eso, ¿qué preguntas le hace el hospital a uno, digamos, ya de cara a eso, ¿qué preguntas le hacen por lo general? A mí me empezaron preguntando, háblanos de ti, cuéntanos de ti, qué te gusta, y luego empezaron preguntándome, cuéntanos ahora tus habilidades como enfermera, y también me pusieron un caso, si llega un paciente con trauma, tú cómo lo atiendes, me pusieron un caso clínico, me pusieron que si me gustaba trabajar en equipo o que si prefería trabajar individual, cómo me desarrollaba en ambientes clínicos y como preguntas orientadas hacia la clínica. Y, digamos, a nivel ya de logística, a nivel de la entrevista, ellos te llaman a nivel telefónico o te envían un correo con el link de la sesión como esto que estamos acá en Zoom en Teams, ¿cómo es a nivel logístico? Bueno, ¿cómo fue con...? Bueno, es que como yo hice varias entrevistas con diferentes personas, entonces con... Era muy diferente, con unos era por Google Meet, otros fue por Zoom, otros por Skype, pero con Worldwide primero fue una asesora que dijo, bueno, Diana, te voy a conectar con el hospital. Ella era de Worldwide y me dijo, te voy a conectar, me envió un link por Skype y en ese momento abrí el link y ahí estaba ella y me dio unas recomendaciones y después de esas recomendaciones ya abrió el link completo y estábamos las tres, estábamos... La que me entrevistaba, la enfermera que me entrevistaba, ella estaba, como se le dice, en el background, estaba en la parte de atrás escuchando, pero con la cámara apagada y estaba la enfermera entrevistándome, estábamos las tres. Y consejos, ya que nos puedas dar ya a nivel, digamos, ya de entrevista intra, cámara, luces, te vestías como enfermera, salidas así como estamos ahorita, ¿qué aconsejas en ese momento? Yo miraba directamente a los ojos, trataba de mirarla siempre a los ojos y sonreírle, yo creo que todo el tiempo, tratar de que ella se diera cuenta de que yo era una enfermera agradable y que no era muy seria y que solo venía a mostrar lo mejor, sino tratar de ser yo, traté de ser yo y de mostrar mi personalidad y me vestí, sí, muy profesional, la verdad, sí, me vestí muy profesional y sí, con muy buena luz, muy buen internet, buen sonido, porque a veces, cuando, por ejemplo, en la primera entrevista que ellos hablan muy rápido y no pueden entender algunas cosas, pero ya después y tratar de hablar como si fueran, no verlos con miedo, porque uno se pone nervioso, sino hablar con mucha tranquilidad, con seguridad, de lo que uno sabe y de ser como un amigo, como así como los dos estamos hablando, como amigos. Y ya digamos, ¿cuál es el tiempo promedio de las entrevistas que tuviste? No sé, 10, 15 minutos, media hora, o entrevistas mucho más largas. Casi siempre entre 15 minutos a media hora. Sí, 30 minutos, es lo que no regularmente tiene que ser. Ahora, preguntarte, ¿tiene uno que ser 100% bilingüe para aplicar a una entrevista a la hora? Pues, no sabría qué decirte porque la verdad siento que mi inglés sí me ayudó mucho para defenderme y utilizar términos coloquiales y hacerlas reír un poco porque traté de utilizar cosas que se usan en el común en Estados Unidos. Entonces, sí, ahí sí siento que es muy bueno tener para las entrevistas un buen nivel de inglés. No digo que el mejor, pero sí por lo menos ya saberse defender porque la entrevista se va a tornar tediosa si tú no entiendes o si ellos no te entienden lo que tú quieres decir. pero sí es una comunicación así agradable que podamos hablar bien los dos. Entonces, ellos me entendían muy bien, reíamos en la entrevista, yo les entendía, entonces fue agradable. Ahora, a nivel, digamos, de ICU porque si me causó curiosidad, yo lo que tenía en cuenta a nivel de perfiles y de conocimiento que se tiene ahora en el programa es que los cargos de unidad de cuidados intensivos se lo ofretan a enfermeros con cinco años de experiencia. ¿Tú tienes esa cantidad de años, sí o no? Tengo tres años. Súper, muy bien. Ok, ok, ok. ¿Y alguna razón de cómo hiciste para que te dejaran de una vez en UCI a nivel general o no sé, en el nivel de entrevista en cuanto a eso? Hablé de toda mi experiencia con los pacientes COVID porque fue todo lo que yo tuve en la pandemia, yo viví toda la pandemia en UCI, entonces, pues, hablé de eso y ahorita porque estoy trabajando en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, súper, súper. Pues bueno, ya vimos parte de cómo hiciste la búsqueda de oferta laboral, muy bien, excelente. Vimos también parte, digamos, a nivel de entrevistas, cuántas puertas tuviste que tocar, el rol, el rol que te ofrecieron, muy buena decisión, sí, claro, que ofrecen, digamos, buenos salarios a nivel, digamos, de nursing home, pero tú que eres, yo te miro y tú eres así, chispa, así, vamos, vamos, y yo no te imagino a ti en un nursing home, digamos, dando medicamentos orales a pacientes, a 20, 30 pacientes, ay, no, 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 yo soy, vamos, vamos a hacerlo, o sea, sí. Ok, ok, bueno, muy bien, y preguntas ya, digamos, a nivel general, sería la primera, cuando tú inicias de tu proceso, este proceso y te lo planteas, yo recuerdo, fue una llamada, tú estabas todavía en Estados Unidos, con Visa J, sí, y creo que aplicaste con una colega tuya, que pues estaba como en el mismo proceso, sí, tú te imaginabas, después de ese 2021 a hoy, estar donde estás, o no te lo proyectabas así de sólido. No, nunca, nunca, o sea, yo estaba muy confundida del proceso al principio, por eso fue que decidimos buscarte, porque nosotros no sabíamos cómo empezar, se nos metió la idea, y dijimos, ¿por qué no ser enfermeras acá en Estados Unidos? Y veíamos que Estados Unidos nos estaba gustando mucho, y con mi compañera dijimos, hagámosle, y pagamos el mismo día, en la misma noche, y te enviamos el certificado que pagamos, te lo enviamos a ti, y ahí empezó todo, ahí empezó a meterse ese bichito, ese bichito, y yo no sabía por dónde empezar, no sabía por dónde estudiar en inglés, no sabía si estudiar primero TOEFL, yo compré el libro de TOEFL primero que el en inglés, y tú me dijiste, no, trata de iniciar por en inglés, y yo dije, bueno, y yo vivía en Texas en el primer año, pero el segundo me fui para Nueva York, y en el segundo fue donde dije, necesito una organización, y ya cuando vi el aprobado de Nueva York, eso me dio más motivación para estudiar para el en inglés, y ahí fue donde no paré, y ahorita, yo no sé, me siento muy feliz de haber pasado el en inglés, porque siento que me dio una confianza, yo llegué a Colombia, y yo llegué diciendo, wow, ya soy una registered nurse en Estados Unidos, ya tengo mi licencia, ya acá nada me va a quedar grande, aunque acá también hay retos, hay muchos retos, y en la UCI siempre hay retos, pero llegué con más confianza en mí misma, más confianza como enfermera, y pensar que el en inglés a uno le da, yo creo que haber pasado el en inglés, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, he subido el mejor examen, que nunca había sentido tanta felicidad, cuando pasé ese examen. Muy bien, muy bien, la segunda pregunta igual también se la hacía a Daniel, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que ya con el nivel que tú tienes, había en el proceso, de ya dedicarle el tiempo a haber pasado, convalidado, pasar el examen de enfermería, haber tenido la oferta laboral, ¿tú crees que este programa es para personas brillantes, súper dotadas, que tienen unas habilidades excepcionales, o crees que las personas que se lo propongan lo pueden llegar a hacer? Yo creo que es para las personas que tienen disciplina y paciencia, y eso que yo no soy tan paciente, pero Dios me ha enseñado en este proceso que tengo que ser paciente, y pues me ha ido poco a poquito formando, y me ha ido bien, gracias a Dios, porque las cosas se me han estado dando, solo me falta el examen de inglés, que es el que me tiene ahí penando, pero gracias a Dios ya, ya tengo la licencia, ya mi visa screen, ya solo le falta el examen de inglés, porque el resto de documentos ya están, ya pasé el inglés, ya tengo la oferta laboral, y pues ya, ya queda solo una cosa chiquitica, y ya empezar el proceso con embajada y todo, si Dios permite. Y una última pregunta, ya para darle la palabra a las personas que están en la sala, y bueno, lo que quieran llegar a preguntar, preparen sus preguntas, y aquí pues trabajamos levantando la mano, y quedamos la prioridad a las personas que levantan la mano, y quieran preguntar directamente a Diana, cualquier cosa, lo que quieran es. Yo recuerdo cuando yo estaba en el proceso en 2017, y yo pues ya había pasado mi enclix, y ya dije, bueno, vamos a presentar los exámenes de inglés, el examen de inglés, y yo presenté la primera vez el examen de inglés, sin mucha asesoría ni nada, lo perdí, fue todo, la segunda lo perdí, la tercera lo perdí, y la cuarta lo perdí, yo dije, oiga, ¿qué hago? ¿sigo invirtiéndole a esto o paro? Y después dije, vamos por IELTS, entonces la primera IELTS lo perdí, la segunda lo perdí, la tercera lo perdí, y la cuarta lo pasé. Yo presenté ocho veces los exámenes de inglés, y es la única persona que ha presentado ocho veces esos exámenes, que yo haya conocido, y lo que a mí me tenía atado era que yo decía, oiga, si yo ya pasé el examen de enfermería, ya convalié mi título, ya tengo oferta laboral, solo me falta esto, esa fue mi motivación. ¿Cuál es tu motivación a hoy, en caso de que por alguna razón, tengas que presentar el examen de inglés, una vez, y otra vez, y otra vez hasta pasarlo? ¿Cuál es tu motivación a hoy? De que ya tengo la oferta laboral, y que es una muy buena oferta, y que no me voy a rendir, porque conseguir una oferta fue difícil, no fue fácil, y fue mucha búsqueda, y de preparación, y todo lo que llevo hasta este punto, donde me ha tocado, de verdad, estudie, 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 y yo dije, no voy a dejar, no me voy a rendir, solo porque no lo pase una o dos veces, no, yo voy a seguir, ya estoy a un paso, estoy así, de lograrlo, y ha sido largo el camino, muy largo, y ya que estoy llegando a la cima, no voy a desfallecer. Muy bien, muy bien, muy bien, pues, chévere, ahí estamos, igual, gracias en serio, por pedirle el programa, por pasar bien. Bueno, preguntas que alguien quiera hacer, bueno, está ya la sesión de las preguntas, y ya haría, pues, yo, con parte de la explicación del programa, porque sé que hay personas acá nuevas en el programa, que quieren escuchar un poco más. Bueno, pues, Diana, como saben, ya pasó todo su proceso, hizo lo que ustedes quieren hacer, convalidó, hizo un examen de enfermería, y hoy en día, pues, ya tiene oferta laboral, y solo le falta el examen de inglés, como para, para edición, ¿Dudas, preguntas que haya por ahora? ¿Todo claro? Parte de lo que le explicaba Diana en su momento, cuando ella me trajo esa oferta laboral, con visa H1B, que es visa de trabajo, era que la diferencia, mientras hacen las preguntas, era que, visa H1B es trabajo, visa B3 es otra cosa, es residencia, y la mejor es visa B3, ¿Por qué? Porque con visa H1B, listo, tú te vas más rápido, digámoslo, bueno, hay un delay de dos años igual, que con visas EB3, pero, lo bueno es que, con visas EB3, tú llegas como residente de una vez, con visa H1B, pues, tienes que buscar otro tipo de patrocinador, en caso de que se acabe la oferta, ¿no? María Larias pregunta, ¿Cuánto le pagarán por hora, en la unidad de cuidados intensivos? Pues, no sé si lo puede estar el disclosure, o si quieres, digamos, decir, bueno, no, entre tanto y tanto, no sé, lo que te digas ahí. Bueno, pues, voy a decir que, las ofertas que me ofrecían, eran inferiores a 35 dólares, y ya la que ahorita me ofrecieron, es mayor de 35 dólares. Bellísima, esa es, muy buena forma de resolverla, porque no se puede ver, la verdad es grande, pero bueno, buenísimo, o sea, lo regular que, a mí me, yo llegué trabajando a Estados Unidos 2019, con 24 dólares, por hora. Igual está la inflación, ¿no? Sí. Llegase con, con casi mucho más, ¿no? Entonces, bueno, felicitaciones, felicitaciones, es lo chévere de tener a alguien en el lado, muy bien. Diana Hernández, yo quisiera preguntar, si es posible encontrar ofertas administrativas, para, 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 enfermeras administrativas, no sé si a nivel, digamos, de patrocinio, alcanzaste a encontrar algo, digamos, en la búsqueda que hiciste, de casualidad. Pues, en la búsqueda que hice, todos me preguntaban, por mi experiencia, clínica, me, y yo decía, si yo deseara estar como enfermera administrativa, ellos me dijeron que recientemente necesitaba seis meses de experiencia en clínica, porque llama más la atención para los hospitales, para los lugares que uno tenga la experiencia actual en clínica, y yo creo que ser enfermera de UCI fue un gran plus, porque casi todas las ofertas que tuve, pues, gracias a Dios, me aceptaron, todos me dijeron, queremos ofrecerte una vacante, queremos ofrecerte una vacante, porque tienen la experiencia en UCI. Muy bien, muy bien, para responderle a Diana, Diana Hernández, bueno, para enfermeras administrativas, si hay vacantes, ocurre que la ruta migratoria es diferente, es por visa EB2 de interés nacional, y se puede, ¿vale? Lo único que es para, que para ese tipo de ruta, igual la idea es tener el título convalidado, pasar el examen de enfermería también, y invertir casi 25 mil dólares en el proceso migratorio, ese es el inconveniente más grande, ¿no? No todos estaríamos dispuestos a sacar un préstamo por ese monto, y emigrar, ¿bien? Entonces, pues, para administrativos, esa sería la ruta, la ruta B sería hacer lo que hizo Diana, ¿bien? Digo lo que yo en mi caso también hice, yo era administrativo en Colombia, auditor, y bueno, pues finalmente llegué a Estados Unidos a clínica, y en mis tiempos libres hacía otras cosas relacionadas con lo mío, o buscaba un trabajo similar, ¿bien? Iris, quisiera saber en qué parte del proceso migratorio va la colega, o sea, ¿en qué parte del proceso migratorio tú vas? Te pregunto, no sé, a nivel inicial. Bueno, pues, hoy ya me llegó el correo de que tengo que iniciar con todos los documentos, me dijeron, bueno Diana, ya me enviaron el formato de todos los papeles que tengo, que tengo que empezar a enviar, y ya empecé a preguntar de cómo tengo que llenar el I-40, el I-140, que es el que me piden, entonces, estoy apenas empezando, porque la oferta la tuve ya la semana pasada, la acepté, ayer me llegó el correo de que ellos también ya firmaron, y hoy ya me llegó el correo de que felicitaciones, y que empecemos con todos los papeles migratorios. ¿Pero qué? No. Ahora, para segundo lado. Preguntarte, viene la de tranquilidad, ahí va bien, ahí va bien, en fin. Ya tú me dices cuándo, y listo. Va, uno, dos, y ya, ahí estás. Si quieres habilitarlo, ya está, ha gritado bien. Listo. Listo. Preguntarte, preguntarte, no, tranqui, tranqui, preguntarte ahí, yo creo que con la pregunta que hace Iris es muy importante, y es, digamos que yo no sé nada de este proceso. Hasta ahora, dentro de esa conversación, escucho a Diana hablando de, bueno, ya de NCLEX y inglés, y ya todo el tema, la oferta, así. Y yo digo, oiga Diana, ¿y usted en qué proceso migratorio va? ¿No es que primero va a migración y después va al resto? ¿Tú qué me podrías decir? No sé. Digamos, en mi mente yo tengo que, primero tengo que emigrar, y después hacer el NCLEX, convaliar mi título. ¿Tú crees que el proceso es así? ¿O cómo es el proceso? No, 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 tú tienes que primero iniciar el proceso, estar claro en qué, cómo lo vas a iniciar, y luego cómo vas a estudiar, y lo primero, pues pasar el examen de enfermería, el NCLEX, luego seguir con el inglés, y pues yo estaba haciendo al mismo tiempo, tratar de buscar ofertas laborales y estudiando, porque es que la oferta también se demora, entonces estoy así, y ya saqué la oferta laboral, y al mismo tiempo hacer visa screen, porque es que entre tú más ágil seas con lo de la visa screen, con el examen de inglés, cuando tú ya tengas la oferta laboral, será mucho más rápido. Muy bien, listo, es decir que el primer paso antes de emigrar es prepararse, convalidar, pasar el examen de enfermería, el examen de inglés, y ya cuando yo ya tenga pasado por lo menos el examen de enfermería, ahí sí pienso en migración, es lo que pasa con todos nosotros, y hemos conocido varios tipos de personas en este, varios tipos de perfiles y personas en este programa, y es que siempre miramos el allá, no miramos lo primero que hay que hacer, que es convalidar, y si usted no hace nada en este proceso, conocimos una persona, de apellido Villarreal, nos decía, mire, acabo de venir de Nueva York, estoy desilusionado, vengo dos años siguiendo la página suya, y no he hecho nada, y me acaban de negar una oferta que me iban a hacer allá, por no terrestre yo como aliado, y eso es lo que pasa, que mucha gente entra a estas sesiones, se carga de información, pero no hace nada, entonces mi consejo es, si usted ya está escuchando esto, ¿cuál es el primer paso a iniciar el proceso? ya ahorita vamos a hablar de eso, muy bien, y Oscar Alexander pregunta, ¿cuántos años se tarda el proceso? entonces, miremoslo contigo, iniciaste en octubre del 2021, ¿cierto? en octubre del 2021, y hoy es, digamos, ya estamos cerca de octubre del 2023, ya llevas casi unos dos años, ¿no? Sí. ¿cierto? entonces digamos, en nuestra teoría es, primer año, convalidar y pasar el examen de enfermería, segundo año, examen de inglés, pulirlo, y tercer año, migraciones, como lo que siempre hemos visto, ahora yo te pregunto, Diana, si Oscar dijera, Diana, la verdad, hermosísimo el proceso, una belleza total, pero es que es mucho tiempo, ¿tú qué le dices? El tiempo se me ha pasado rápido, y que, y que pues entre una cosa y otra, es mejor hacer las cosas, porque, por ejemplo, uno se queda, ay, quisiera hacer eso, quisiera hacer lo otro, y no lo hace, y se pasa aún así el tiempo, mientras que si tú lo haces, aún así se va a pasar el tiempo, sí, o sea, sea lo que sea, se va a pasar el tiempo. Ok, ok, muy bien, o sea, lo que, en conclusión, lo que dices es, igual, el tiempo va a pasar, lo que siempre decimos acá, ¿no? O sea, ya sea que tú inicies o no, el tiempo va a seguir pasando, hoy tienes una realidad, y en tres años va a ser la misma realidad, tal vez un poquitico más del salario, tal vez más bajito en el país que estés, pero vas a decir, oye, ya pasaron tres años y yo no hice nada. Ok, muy bien, muy bien, gracias. Ya nos comentó cuánto tiempo llevan en el proceso, muy perseverantes, muy bien. Tengo una pregunta, dice Vanessa Realpe, si hay una gran necesidad en el país por enfermeras, ¿por qué fue tan difícil obtener una oferta? Entonces te preguntan, si Estados Unidos necesita muchas enfermeras, ¿por qué te costó tanto encontrar una oferta? Yo sé la respuesta, pero dale. Pues, primero, porque yo me estaba enfocando solo en Nueva York, yo solo me estaba enfocando en Nueva York, entonces para mí fue muy difícil encontrar en Nueva York, y lo único que encontraba era en Nursing Home. Ya después de que me abrí a más lugares, ahí fue donde empezaron a llegar más ofertas, y ahí pues, ahí fue donde yo le dije a César que ya me llegaron ofertas y me aceptaron, o sea, me hice las entrevistas y me aceptaron, pero no era todavía lo que me convencía, no era lo que yo quería, hasta que llegó una oferta que sí, yo quise, me mató y dije, esta es, y él dijo, esa es. Ajá. Entonces, Vanesa, en conclusión, la respuesta que nos dice acá Diana es, ofertas hay, ¿cierto Diana? Ofertas hay, ¿sí? Si tú quisieras, si tú hubieses querido, firmaba la primera y ya, ¿no? Chao. Pero tú querías algo específico, algo para ti, algo de tu área, de tu rol, no firma cualquier oferta. Listo. Muy bien, muy bien. Iris, bueno, nos pregunta, así muy, muy coloquialmente, chévere, ¿ya estás con los abogados migratorios? ¿ya tienes el I-140 o te piden el examen de inglés primero para comenzar? Entonces, te doy un contexto Diana de la pregunta y es que en otros procesos, bien, lo primero es que tú tengas el inglés listo para que te acepten, ¿sí? Le podrías decir a esta persona referente al modelo que utilizamos en U.S. Nurse. ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, César? Claro que sí, claro que sí. Entonces, digamos, ella dice, ¿ya estás con los abogados migratorios? ¿sí? O ya tienes el I-140, que es un formulario que puede ser diligencia a nivel migratorio, o te pidieron primero el inglés para comenzar? Entonces, digamos, el contexto para ti es que en muchos de otros de este tipo de procesos, muchas compañías exigen el inglés como primer, como el primer peldaño. Ahora, la pregunta para ti sería, ¿cómo viviste tu proceso con I-Nurse si el inglés no era el primer peldaño? ¿Cómo lograste ir avanzando hasta que hoy, pues, ya tienes variólogo construido y, pues, estás cerca de llegar? Porque siento que con I-Nurse el inglés es el último peldaño, que no es el primero, que es primero el examen de enfermería, la preparación y, y pues, que te avalen allá en Nueva York, pero también en los otros, en los otros lugares donde hice las entrevistas, ellos me decían, no, tú dices, Chris, no te preocupes, el inglés es lo último que tienes que presentar, nosotros hasta te vamos a colaborar con el pago del examen. Entonces, no era que, que me exigían el, el inglés, sin embargo, si ellos querían ver yo cómo me comunicaba y hablaba, y me acuerdo mucho que en una de las entrevistas, fue un señor, yo creo que asiático, me dijo, ¿cuándo vas a presentar tu examen de Toffoli? Y le dije, pues, yo lo presenté hace poco, fue en julio que lo presenté, y me dijo, yo creo que lo pasaste porque tienes un buen speaking. Entonces, yo le dije, pues, eso espero. Entonces, ellos como que sí, a ellos les gusta, sí, hablar, hablar contigo como amigos, de hablar fluidamente. Entonces, sí siento que, para el momento, ahorita el examen de inglés no es necesario para las entrevistas, o que te lo exijan como requisito, pero sí es bueno que tengas un nivel para cuando vayas a hacer una, para sacar una muy buena entrevista. Así es, Iris, bueno, para ti, en nuestro programa, hemos visto que es mucho más viable hacer el proceso con nuestro modelo, que es un modelo de logro. Bien, digamos, Diana vendía tiene una motivación acá, y una espiga acá, y nadie la va a bajar. ¿Por qué? Porque ella ya convalió, ella ya pasó ese examen de enfermería, y ya solo le falta el bendito inglés, y se va, porque ella tiene la oferta. Ella ya tiene algo por lo que luchar. Iris, si tú estás esperando pasar el examen de inglés, yo te lo aseguro, vas a llegar en 50 años, ¿sí? Porque uno, a nivel de examen de inglés, se demora mucho estudiando inglés. Pero pues es muy respetable tu posición, y bueno, gracias por la pregunta. Bien. Bueno, preguntar, te preguntan ahí, quiero saber la diferencia entre los exámenes de inglés, y si son obligatorios. Entonces, primera pregunta, a nivel de exámenes de inglés, ¿cuáles alcanzaste a revisar? Creo que el TOEFL inicialmente, ¿has mirado ahí, de casualidad? Y no, yo, mi enfoque ha sido solo TOEFL, y un poquito de PT que he revisado, pero mi enfoque ha sido TOEFL. TOEFL, TOEFL. Bueno, para la persona que se identifica como iPhone, hay varios, ¿sí? Son obligatorios, si no eres ciudadano, ni residente, ni tienes permiso de trabajo por asilo político, ¿vale? Si tienes estas tres, no presentas examen de inglés, a menos de que el Estado exija endosar, con inglés, ¿vale? Ahora, está TOEFL, que es el que Diana pues comenta, pues ha presentado, ¿no? Está IELTS, que es un poco más fácil a nivel de speaking, porque es con una persona en la entrevista, en speaking, y está PT, que es el que nos hablaba, Daniel Obregón, hace como una hora y media, casi dos horas ya al principio de la sesión. Ya hablamos del salario, y te preguntan también, ¿cuánto tiempo te llevó, desde que iniciaste, hasta este momento? Creo que casi dos años, ¿cierto? Sí, casi ya dos años. Johanna Cano pregunta, ¿cómo son los horarios en las clínicas, a nivel inicial? ¿Qué turnos, no sé, te hablaron de turnos, o qué sabes a nivel de turnos? Sí, van a ser 36 horas, y son turnos de 12 horas, van a ser tres días de trabajo, y cuatro días libres. Muy bien, y también te preguntan, ¿son fijos o varían? Hechos me dijeron que varían, o sea, puede variar, pero siempre van a ser las 36 horas, y siempre van a ser, tres días, trabajando a la semana, pero no quiere decir, que van a ser los tres días seguidos, porque eso pregunté, yo dije, o sea, que me van a dejar los cuatro libres, y me dijeron, no, eso puede variar. Ah, pero digamos, o sea, varía a nivel de días, más no de jornada, quiero decir, o sea, no es que te citen hoy día, y mañana noche, ¿no? No. No, siempre son fijos, doce horas. Día o noche, o sea, solo una franja, ¿cierto? Sí. Muy bien, muy bien, excelente. Jessy Pineda, bueno, dice, hola, me emociona mucho escuchar la experiencia, y bueno, el proceso que ha venido llevando, gracias. Pablo Benavides dice, soy de Costa Rica, me preguntan, mi pregunta es, ¿qué tanto avalan tu experiencia laboral? Quiero decir, ¿qué tanta validez, importancia, relevancia, tiene tu experiencia laboral, Diana? ¿Qué nos puedes decir en Estados Unidos? ¿Es válida o no sirve de nada? Yo creo que eso fue el plus para mí en las entrevistas, porque me preguntaron, ¿cómo me defendía como una enfermera de ICU? ¿Qué yo qué hacía? Y pues yo hablé de mi experiencia, yo hablé, por ejemplo, me hicieron una pregunta en, ¿cuál ha sido el mayor challenge in my life? O sea, el big challenge, en mi experiencia laboral, como el gran reto que he tenido, y yo les dije, el gran reto que yo he tenido, en mi experiencia en UCI, ha sido el momento de la muerte. cuando yo veo un paciente, porque yo estoy entre la vida y la muerte en la UCI, cuando yo veo un paciente, que he hablado con él por días, y al siguiente día ya no está, que tengo que decirle adiós, o que se tiene que morir, eso ha sido como un gran reto para mí, que me ha afectado un poquito, y eso fue lo que yo les respondí a ellos. Y con respecto a la experiencia, yo creo que ser, y lo mismo acá lo dicen en Colombia, que ser una enfermera en cuidado crítico, abre muchas puertas, porque una enfermera de UCI, ya no le tiene miedo a nada, y se puede defender en cualquier ámbito. Es decir, en conclusión, la experiencia, si se vale, y si sirve. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Excelente. Y también te preguntan, hasta o en qué parte del proceso, empieza uno a buscar una oferta laboral. ¿Antes o después de Incles? Después de Incles. Yo no empecé a buscar, porque yo dije, ningún hospital me va a querer todavía, si yo no he pasado de Incles. Y yo dije, y yo sé que, si ya saben que yo tengo licencia, como enfermera registrada, como Register Nurse, será mucho más fácil, cuando me hagan las entrevistas, y que yo pueda hablar, sí, ya pasé mi Incles. Entonces, yo creo que es después de Incles. Ok. Muy bien. Y en cuanto a, pues, claro que también pregunta, si no has pasado el examen de Inglés, ¿cómo hiciste el Incles? Yo sé, pero la verdad es. Yo creo que, estudiando mucho, yo no paraba de estudiar muchísimo para el Incles, haciendo terminología, vocabulario, consiguiendo, y porque, pues, gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, entonces, también me ayudó mucho hablar con personas nativas, y mejorar mi inglés en esa parte. Pero el Incles, hay muchas cosas que son similares, es más que todo, análisis, interpretación, y cuando es de vocabulario, pues, yo hacía mis listas de vocabulario que no entendía, y asociar. Muy bien, muy bien. Bueno, salud ocupacional, administración, ya lo revisamos, y quiero elisa a la enfermera que mencionó, ya que no le gustaba. Bueno, aquí te dice Pablo, mis respetos, se ha sido el lujo de escoger ofertas, pregunta, ¿uno en Colombia se puede dar el lujo de escoger ofertas? ¿Sí o no? No, no, la verdad no. Ok, ok. Pero no quiero que de pronto eso suene que, que, como que, ay, me quiero dar el lujo de escoger ofertas, no, porque yo creo que fue con mucho, fue mucha persistencia, fue mucho trabajo duro, fue buscar, buscar, fue noches de, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? de hablar con César, dame orientación, entonces, creo que más, pues, disciplina, búsqueda, y no parar. Pues, como lo dijimos en algún momento, o sea, aquí no se trata de darse el lujo de escoger, sino escoger lo que, tú estás segura o seguro que te va a gustar, para no renunciar de aquí a mañana. Porque yo te aseguro, Diana, que si firmas en, en hospice, nada, tú, en esos tres años, haces algo, a los dos meses ya, ya, hay que ir de acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Marta Domínguez te pregunta, si empezarás a trabajar, sin aprobar el examen de inglés. No, tengo que aprobar el examen de inglés, porque eso lo requiere la visa screen, y, pues, a partir de que yo firme, me dice, que tengo seis meses, para presentar el examen de inglés, entonces, tengo que trabajar, es duro en ese examen, que es lo único que me falta. Y Johanna Cano, te pregunta, ¿qué te ayudó a mejorar el speaking? ¿Cómo hiciste para, mejorarlo cada vez más? Allá en Estados Unidos, hablando con nativos, pero ahorita que me devolví para Colombia, pues, tengo muchos amigos, con los que hablo inglés, entonces, casi todos los días, estoy hablando en inglés, y yo escucho muchísimos podcasts, en inglés, todas las mañanas, haciéndome para el trabajo, para la UCI, en el bus, siempre en el bus, tú sabes las distancias, acá 40 minutos, ahí en el bus, entonces, escuchando podcast, o de vuelta, escuchando podcast en inglés, y acá cuando llego, practicándolo con amigos, o trato de hablarle a mi familia, en inglés, para que no, para mejorar, y seguir mejorando en el speaking. Listo, nos llegamos hasta acá, y agradecerle Diana, en serio, por creerle al programa, y por nada, ya, la idea aquí, ya es pasar el examen de inglés, ya igual lo comentábamos, ya a nivel estratégico, lo que tú decidas, ya sea todo felico, bueno, la idea no, y si no, pues, la estrategia que te comentaba, el PT, pero, pues, yo siento que ya estamos, ya muy cerca, al cerrar, al cerrar y hacer todo lo que nos falta, eso sería, vale, agradecerles por estar acá, por creer en el programa, por pasar el examen, y bueno, nada, ya en un año, por tarde, digámoslo, ya, llegar a Estados Unidos, espero que sea menos, yo también, pero siempre nos gusta, te cológarlo para allá, para que, digamos, la moda no se baje mucho, y que en un año, por tarde, tú ya estés, digamos, acá, vale, bueno, muchísimas gracias, y bueno, con eso cerraríamos la sesión, solo cerraría ya, siendo parte de cosas del programa, y pues, algo que le quieras decir a las personas, que están acá hoy en día, y con eso cerraríamos, en cuanto al proceso, o sea, digamos, hay mucha gente que busca mucha información, y se quiere llenar de información, de estados compactos, de esto, de aquello, pero no hacen nada, ¿qué le diría esa gente que hoy en día, no ha dado el primer paso, y está solo ahí, mira. El tiempo pasa, y nos estamos volviendo viejos, entonces, que usted verá qué quiere, con qué quiere verse en tres años, si usted quiere seguir viéndose, en lo mismo, o quiere una mejor calidad de vida, y que el tiempo al igual va a pasar, al igual va a pasar, entonces, hay que, las decisiones que tú tomes ahora, afectarán tu futuro, así que yo opino que, se debe tomar, porque lo que, este proceso es largo, es de mucha paciencia, es de tiempo, y es de mucha disciplina, mucha disciplina, porque hay que estudiar mucho, pero, este proceso es para los luchadores, los disciplinados, y los que no se rinden, así que, a dar el primer paso, gracias Diana, bueno, ahí estamos, pasan una feliz noche, y bueno, que venga el examen de inglés, y lo que se tenga que venir para llegar, vamos con toda, muchas gracias César, Dios los bendiga a todos, gracias, pasan una feliz noche, muchas gracias, feliz noche, y listo, bueno, yo creo, bueno, con eso cerramos ya la noche de hoy, y agradecido pues con Daniel, inicialmente con Diana también, por la sesión que se dieron enviado, y con nosotros, y bueno, por este lado César, bien, ya pues, partimos ya la sesión en eso, si quieren hacer preguntas, de cara al proceso, y los vamos, sé que algunas personas del equipo, de iOS no se los contactaron, para invitarlos a la sesión, y la idea de nosotros aquí, es solo una, no es llenarlos de información, la idea es básicamente, que ustedes digan, oiga, listo, ya revisé la información, tengo claras las cosas, y ahora quiero hacer algo, eso es lo que nosotros buscamos, yo pues como Diana dice, el tiempo va a pasar al igual, listo, creo que Omar tiene la mano levantada, si quieres hablar Omar, si tienes alguna pregunta, en cuanto al proceso, bienvenido, y la resolvemos de una vez, pasamos ya a revisar, que es lo que hay que hacer inicialmente, si buenas noches, me escuchan, si, si, si te escuchamos, bueno no, mire, es que, muy tarde me, me integré a la, a la, a la charla, venía andando, entonces no pude, bueno no sé si pueda, felicitar a Dianita, si me está escuchando ella todavía, si creo que está aquí todavía, ya, 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 pero pues si quieres, preguntar algo, bienvenido, ah bueno no, no, no era, es que, no alcancé, porque somos creo, de la misma universidad, de la misma ciudad, del mismo hospital, y de la misma UCI, bueno, esto es buscar la manera, no, 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 mil felicitaciones, y agradecer al programa, porque, esto motiva muchísimo, escucharla a ella, motiva mucho, y escucharla a usted, para allá vamos, para llegar a pasar al link, era eso nomás, gracias, ¿tú ya estás en el programa? sí, claro, sí, 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 ah, ya, ya si quieres este, que va caro, chévere, sí, señor, desde la UPTC, ya veo que resiste la aprobación académica, sí, ya la tienes, ya es, sí, me llegó rapidísimo la aprobación, eso fue rapidito, pero me estoy preparando, pues mejor, sí, gracias, gracias a usted, a todos, bueno, entonces, conclusión, qué hacer con la información, que acaban de recibir, bueno, la experiencia que nos comentaba Daniel, la experiencia que nos comentaba Diana, primero es dar el primer paso, sí, yo veía muchas preguntas que hacían, de estados compactos, de inglés, de cómo lo hizo, tenemos un sistema, y el sistema funciona, bien, vendía como ven, personas que no saben inglés al 100%, digámoslo así, o que por lo menos no tienen bases de inglés, están logrando cosas que personas que piensan, que primero es el inglés, digamos, tenemos varios casos de varias universidades, sí, de personas que ya tienen logros en este proceso, sí, y ese es nuestro sistema, es un sistema que permite que usted, independientemente de su nivel de inglés, independientemente de en dónde viva, pueda hacer este proceso, y pueda obtener lo que quiere, convalidar su título, pasar el examen de enfermería, pasar el examen de inglés a nivel progresivo, buscar oferta laboral como lo hizo Diana, y emigrar, sí, esos son los cinco logros, que nosotros buscamos en este proceso, ¿listo? ¿Cuánto dura el proceso? Entre uno a tres años, tenemos un caso de un año muy rápido, fue Aaron Reina, ya está en Texas ahorita, aplica en Edinburgh, en Edinburgh, que queda cerca a McAllen, ahí cerca de la frontera, sí, está trabajando, sí, y el caso más rápido que tenemos a hoy, porque se fue con visa TN, que es una visa mucho más rápida que las demás, eso lo aplica para personas de México y de Canadá, y tenemos casos regulares, como los de Alejandra Martínez, que se fue el 6 de mayo, Giseren también, que llegó el año pasado también, y se demoraron casi tres años, el tiempo va a pasar, el tiempo va a pasar independientemente de que usted inicie su programa, ¿sí? Es eso, pues usted puede hacer dos cosas, decir que es muy largo, ¿sí? Colocarse esas cosas en su mente, y no hacer nada, y en tres años decir, oiga, hubiese hecho algo hace tres años, o hacer algo ya y empezar, ¿listo? ¿Qué hay que hacer inicialmente? Lo primero es hacer un planteamiento financiero, ¿por qué? Porque este proceso requiere de un presupuesto, durante tres años, de casi 5.000 a 7.000 dólares americanos, ¿bien? Traduciendo el valor de su moneda, serían unos 20 millones, 28 millones de pesos colombianos, en tres años, a nivel de pesos mexicanos, estamos hablando de unos 140.000, 150.000 pesos mexicanos aproximadamente, en lempiras, algo así, similar, unas 100.000, 150.000 lempiras, ¿bien? Y la garantía es que el salario, como lo ven, ¿bien? Supera las expectativas de cualquier programa, ¿sí? Son salarios de casi mensualidades de 5.000 dólares, ¿bien? Y uno entre el primer y el segundo mes, recupera su inversión, ¿ya? Pero lo primero es hacerse un planteamiento financiero, ¿vale? ¿Cómo se hace un planteamiento financiero? Bueno, inicialmente, ¿cuánto tengo a hoy para iniciar un proceso como estos? ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿en qué plan quiero iniciar? Ofrecemos hoy en día dos planes, aquí están, ¿listo? Ya sea que sepa inglés o no, eso ya lo van a mirar, directamente con la persona que los invitó a esta sesión, ¿listo? Y los precios y absolutamente todo lo que nosotros tenemos dentro del programa, pero eso es lo primero, hacerse un planteamiento financiero. Y lo segundo es, ¿cuándo voy a iniciar? ¿Sí? Porque de nada sirve escuchar toda esta información, llenarse de toda esta energía, si usted no va a hacer algo con esto, ¿sí? Entonces, ese es el consejo. ¿Qué nos gusta? Que usted se lo plantee a hoy, de hoy a 15 o 17 días, ¿sí? En 15 o 17 días, tome una decisión, si le gusta esto, si le llama la atención, si le ve el valor que esto tiene, inicie. Si no, siga postergando el tiempo, igual el tiempo va a pasar, y cuando, pues, el tiempo pasa, pues usted va a decir, oiga, hubiese hecho algo, ¿listo? Eso es a nivel general. Bueno, y bueno, con esto cerramos, si tienen preguntas acerca del proceso, lo pueden llegar a hacer, digamos, aquí en el chat, o lo pueden, pueden levantar la mano, si lo quieren llegar a hacer, ¿vale? Y hacemos unos 5 o 10 minutos de preguntas, y ya el día de mañana, los van a estar contactando por interno, inicialmente por WhatsApp, para darles información detallada, de lo que viene en este proceso. ¿Listo? Dudas, preguntas que tengan, y bueno, a nivel de proceso, ¿no? Y con eso, pues, cerraríamos. Bien. Bueno, entonces, bueno, si no hay dudas o preguntas, bueno, cerramos hasta acá, y gracias por estar acá, eso igual queda grabado en los canales que tenemos, y bueno, eso sería todo por ahora. Pásen una feliz noche, muchas gracias, y los esperamos ver pronto en proceso. Cesar por este lado. Chao.